Súper agradecido por el acompañamiento de ustedes y que podamos difundir las actividades que hacemos permanentemente en nuestra institución, acá en el Centro de Educación Física número 93, San Justo. Bueno, parte de nuestra planificación anual era hacer el encuentro con los jardines de la ciudad, así que en el día de hoy, hoy en realidad es la tercera jornada porque tuvimos dos ayer lunes, por la mañana y por la tarde, y tenemos una más esta tarde, hoy día martes, así que bueno, son cuatro jornadas, tuvimos que vivirlo por la cantidad de alumnos, prácticamente 200 por jornada, están todos los jardines de la ciudad, Jardín de los 20, 186, 94 del colegio, hay una sala también en la Escuela Lainez, otra sala en la Escuela República Argentina, que se conoce como Jaminos San Roque, bueno, así que felices y súper agradecidos por supuesto a los docentes, el equipo directivo de todas las instituciones que nos acompañan en poder realizar estas actividades. Bien Fabri, ¿cuál es la idea? ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, la idea es por ahí, como siempre, brindar actividades deportivas o de iniciación deportiva y actividades físicas en un marco de enseñanza y aprendizaje a través de cada una de estas actividades. Nosotros tenemos durante el año cada uno de los grados que trabajamos aquí en contraturno, o sea, de cuarto a séptimo, pero también tenemos otro tipo de actividades como esta, con jardines, con tercer grado que hacemos en Camino del CEF. Entonces, bueno, darle a los alumnos también un poco un panorama y que puedan tener conocimiento de qué es lo que hacemos aquí, nuestras instalaciones, porque muchos de ellos en pocos años van a estar concurriendo aquí. El deporte siempre, bueno, es vital, y más en las primeras infancias, más un año de los Juegos Olímpicos. Exactamente, tomamos la temática de los Juegos Olímpicos para reforzar justamente estas posibilidades que nos brinda siempre el deporte, que a veces nos muestran ese máximo que es la participación en Juegos Olímpicos, que es la elite mundial, pero más allá de eso, el deporte en toda su forma brinda múltiples oportunidades de recreación, de vida sana, de marchar del lado de una vida saludable, así que, bueno, es un poco también el camino que nosotros tomamos para recorrer. ¡Suscríbete al canal!